Y no hay plazo que no se cumpla, porque ya llegó el tiempo de hablar del séptimo arte, ¿no, Julio? El séptimo arte, excelente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Contento, contento de estar aquí con ustedes, porque, pues, mañana es un día emocionante, porque es el último día del mes, y como que papás y niños saben que algo pasa, que no van a la escuela, y entonces es una razón adicional para disfrutar de buen cine. Que sí, hay como que las cadenas como discretamente avientan una matiné, bueno, está interesante, y tenemos un gran estreno para mañana, del que haremos crítica la semana entrante, pero sí, les vamos recomendando que Maléfica está excelente, vayan a verla mañana, ya la criticaremos, y ustedes nos dirán, no, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero bueno, ya veremos. Yo creo que yo, la última de acción que vi fue Titanic. Ah, no, pues hay que aprovechar, aprovechar. No es cierto, no. Fíjense que, aparte, por cierto, yo estoy contento porque nuestra ciudad capital está teniendo cosas muy interesantes, y lo que queremos recomendarles es que consulten las opciones del séptimo arte, que presenta la Secretaría de Cultura, pueden verlo a través de distintos recintos, cineclubes que hay en toda la ciudad, y toda esta información la pueden checar, apunten www.cultura.df.gov.mx, van a ver opciones excelentes, y ya después les haremos por ahí un reportaje de la Casa de Cine y otros cineclubes que están excelentes en este aspecto. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la película, fíjense, con qué orgullo lo digo, con qué emoción lo digo, fíjense, porque es cierto, salió el comunicado apenas ayer, número uno en taquilla mundial, o sea, en todo el planeta, en este instante, está en primer lugar, X-Men, días del futuro pasado. ¡Ulalá! Primer lugar, no nada más porque son los X-Men y porque llevan varias películas, primero es X-Men 2, la séptima en línea, considerando también los spin-offs de Wolverine, pero donde regresa Bryan Singer, que fue el director de la película original, hizo también la segunda, la dirigió, para la tercera dijo, ¡ay, voy a hacer el regreso de Superman! Y se fue del otro lado, así que de la Casa de Cine. Pero se lo jalaron porque la tercera... Increíble, la tercera no le fue bien y curiosamente tampoco a Superman regresa, entonces Bryan Singer regresa a lo suyo, que son los mutantes, los hombres X, y arregla todos los errorcitos que hubo tanto en X-Men 3 como en las dos películas de Wolverine, en esas no tanto, pero sí hubo algunas cosas de consistencia y todo, y con viajes en el tiempo basado en un arco de los cómics de los años 80's, pues regresa Wolverine a través del tiempo y con efectos espectaculares, une a las dos generaciones. La primera generación que vimos apenas hace un año y medio, dos años, con la generación original, donde sale Sir Patrick Stewart y Elma Kellen, toda la vieja escuela de mutantes, de una forma impresionante. Si son fans y han visto las películas, van a divertirse como enanos de principio a fin, afín por las secuencias de acción, lo perfectamente bien realizadas que están, pero si no han visto jamás películas de los X-Men, no se van a sentir perdidos, ¿no? Al revés, fíjate que es impresionante, porque con tanto enredo y viaje del tiempo, uno diría, bueno, tengo que aventarme un maratón, sí, tengo que aventarme un maratón o algo. No, está construida de tal manera que le da la bienvenida a la generación que apenas empezó. Y eso sí, al salir de la sala de cine van a decir, quiero ver las anteriores. Está muy padre, eso es poco común, sobre todo menos en el género de los superhéroes. Y bueno, la película está en primer lugar mundial, por ahí estará venciendo a los Avengers muy próximamente en taquilla. Porque bueno, sabemos que ahorita son diferentes distribuidoras las que los están manejando. Es un sueño, Guajiro, llegar a ver a los X-Men contra los Avengers en la pantalla grande. ¿Cuántas estrellas le das? Le damos la calificación máxima de cinco estrellas. Eso, no nada más porque me gusten el género de los superhéroes, sino porque la construcción estuvo muy buena. A mi parecer, y eso es ya bien geek, bien payaso, solo hay un error, no explican bien el regreso de los muertos de alguien en especial. No les voy a quemar más cosas, pero sí les sugiero que se queden hasta el final, porque después de los créditos finales hay una sorpresa. No se salgan de la sala de cine. Nuestra otra recomendación cambia de género dramáticamente y ahora es el romance drama. Es Pasión Inocente, una película estelarizada, porque acabamos de ver, por cierto, en película de Spider-Man, Felicity Jones. Y también Goy Pierce, que hacen una química muy especial dentro de la pantalla. Él es un padre músico fracasado, podríamos decir. Estaba en la Filarmónica de Manhattan y de repente dejó su carrera por su familia. Y llega una chica por intercambio estudiantil a vivir con ellos, que es precisamente Sofía, la que está interpretada por Jones. Y bueno, surge ahí como que el romance, porque revive él su pasión por la música, pero al mismo tiempo se va enamorando de esta chica, que obviamente estos tintes de amor prohibido, pues generalmente no tienen un buen final, pero sí tienen un desarrollo interesante. Una película muy entretenida, de cortate las venas y sufre. ¿Pues si quieres llorar? Tiene mensajes, sí, vayan en pareja, vayan así. Está padre. O solos, también va a llorar a gusto. Exactamente. Sus 97 minutos están bien templados, aunque siento que el segundo acto como que se pierde un poquito, está un poquito flojón. Y por esa razón le damos una calificación de tres estrellas. Está Palomera, está interesante. Curiosamente no está en el top de taquilla en la semana, pero vale la pena que la vayan a ver. Es que está compitiendo con fuertes. Con fuertes. Precisamente la que me sorprende bastante, porque sí está en tercer lugar, y estamos hablando de X-Men en primer lugar, es la tercer película, Cambio de Ruta. ¿Por qué digo me sorprende? Es una película mexicana, tiene escenarios preciosos, otra vez en la Riviera Maya, apenas hace dos meses, casi quien pueda, la tenía también en la Riviera Maya. Y bueno, como que la fórmula, como que ya les gustó, así como que, ay, vamos a hacerla tipo, nosotros los nobles, la chica fresa, y llega acá y encontró una gran empresa. Como que ya les gustó la fórmula, y lo interesante es que la gente sigue yendo a verla. Sí, pero esa fórmula la van a desgastar en 3, 4, 3, 2, 1. Rápido, de hecho ya se siente desgastada ahorita mismo. A pesar de que está Sandra Echavarria, está Eric del Castillo, siendo un buen temple así con el actor, que debe llevar ese equilibrio a este tipo de cintas. Tiene escenarios muy bonitos, como le estamos diciendo, pero desgraciadamente no cuaja, el final es flojo, y solo se la recomiendo si de plano no tiene otra cosa que ver como X-Men. Ok. ¿O sea, si están llenas las alas? Curiosamente, están las alas llenas, está en tercer lugar y recaudó 5 millones y medio de pesos el fin de semana. Bueno, qué bueno porque es cine mexicano, ¿no? Es bueno, es bueno, pero tienen que echarle más ganas, no deben de quedarse en una zona de confort, eso es lo que no me gustaría que pasara. Le damos una calificación de dos estrellas, de veras, no me gustó porque se repite, se repite, se repite, es cliché tras cliché. Y bueno, para despedirnos únicamente... ¿Qué nos traes? Ya nada más esta sorpresa. La mismísima Dora, la exploradora, porque sabemos que los niños van a estar mañana descansando. Los papás ahorita que no están pueden hacer la sorpresa. Llamar por teléfono me parece porque tenemos tres. Tenemos tres, a ver, les doy los teléfonos, por favor, apunte a las tres primeras personas que llamen. 5709-2881-91-7904-00, extensión 117. Está bien padre porque es un compendio, aparte como ayer ganó México y todo. Sí, ya viene el mundial, entonces también Dora ya está aquí muy movida con el fútbol y todo. Está muy bonito, trae otros episodios adicionales, los niños las van a disfrutar. Y bueno, aquí está. Está padrísimo, muchas gracias por los regalitos. Gracias. Julio, pues nos vemos la siguiente semana. Un gusto saludarnos. Vayan a ver Maléfica, de veras está muy buena. Tenemos que ir, tenemos que ir a cines. Y ya la criticamos, ¿no? Ya la criticamos a todos. Muchísimas gracias, mi queridísimo Julio. Y nosotros...